Chaparrita enlutadita, dime quién se te murió Si se te murió tu amarte, no llores, aquí estoy yo Lo de todos de tu casa, a mí no me pueden ver Por lo mal que me he cortado, a mí no me pueden ver ¡Música! ¡Hora, hora, hora! A ver si saben esta que dice Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde No sé ni de dónde Dice dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado! No sé cómo vive el mundo Ni supe cómo me crié Dice que era muy pequeño Cuando huepa no quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién Ya me cansé Oye, Víctor, con ella está muy viejillo Ya se va este caminante ¿Sí te acuerdas? Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde Dice dónde ahorita estoy ¡Más te río! ¡Más te río! ¡Más te río! ¡Más te río! Vago solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado! ¡Soy! ¡Lorenzo de Monteclaro! ¡Otra, otra, 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 otra!